Buen día, Celia, mi reina, ¿cómo es usted? Buenos días, Tobías. Buen día, señor. ¿A qué les traigo la citación para la exhumación de los cuerpos? Le agradezco la molestia, Celia, pero ya me estaba ocupando del tema. Ya lo sé. Pero usted comprenderá que para mí es muy importante que se sepa la verdad. La comprendo. Pero usted debe entender que lo único que puede traerle esto es remover su dolor, nada más, y el de toda nuestra familia. Para nada. Para nada no. Para que descansen definitivamente en paz, debe saberse la verdad. No fue un accidente. Los asesinaron. Usted sabe que yo no pienso. ¿Qué pasa? Nada. Tobías, acompañá a Celia hasta la calle. Por supuesto. ¿Por qué siempre se me oculta todo en esta casa? ¿Podiste comunicarte con Martín? Olvídese de Martín, Celia. Hágame caso. Perdón. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días.